Esta noche va a dar una lucha de cuatro esquinas por el campeonato de la fiesta de Halloween de desgrases. El primer ator que tenemos aquí tiene un récord de 300 victorias con 300 knockouts aunque es lucha libre. 180 kilos de puro poder, Blue Demon! ¡Wow! ¡Punté! ¡Venga! ¡Oh! ¡Perdones! ¡Están nada coqueados! ¡Nuestro segundo retador! ¡El asesino de mixtaetla! ¡Sí! ¡Con 120 kilos! ¡12 peleas! ¡12 derrotas! ¡La marca! ¡Felicida! ¡Ja! ¡What! ¡No! ¡Mia sube el equipo! Nuestro siguiente retador Está en su primera pelea de debut Sancionar Son 20 kilos Jodidos 13 derrotas Primera pelea No se como la hizo ¡Estoy misterio! Y por último Pero no menos importante El campeón Mi favorito No tiene nada que ver con que sea su patrocinador Con 80 kilos Dos peleas Dos derrotas ¡Pesantos! ¡Pero una pelea! ¡Una sola caída por el cinturón! ¡Está jodido! ¡Algo es agua! ¡Alguien ya perdió! ¡Sí! ¡Claro que no me van a ganar! ¡Hélico! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya descanse de un enredo! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Huevo! ¡Uuuh! 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 ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Ay, cabrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¿Eso es de veras? ¡Oye! ¡Una buena buena pasadora! ¡Eh, qué pasó! ¡Oh, shit! ¡Ya salen bien! ¡Eh, me salen! ¡Ala, la, la! ¡Aaah! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, apréta la silla! ¡Apréstale la silla! ¡Apréstale la silla! ¡La silla, la silla! ¡Préta la silla, la silla! ¡Apréstale la silla! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vamos a entrar! ¡A ver latino! ¡No! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡No le voy! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo ves? ¿Se oyo? Algo bien Para ti No me Потомуo que no quiero perder todo todo ¡Ay, que la ofensa es un jugo! ¿Es que eso lo peguaron por diez? Si, eso es real Esto es realidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!